Caminando por el mercado de San Cosme de la Cautemoc me encontré a José José. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se primen los polores de mi, hoy todo es con el mar. No sé, si vueltamente me encuentro, sé que mi vida será, si me guste o no me puse, que no me alumbra ya. No sé, si vueltamente me encuentro, sé que mi vida será, si me guste o no me puse, que no me puse. Sé que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. No sé, si vueltamente me encuentro, sé que mi vida será, si me guste o no me puse. No sé, si vueltamente me encuentro, sé que mi vida será, si me guste o no me puse. Sé que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!